¿Qué le genera hoy tanta concurrencia a un debate tan importante como es el empleo municipal aquí en La Plata? Bueno, para nosotros es primero un placer y un honor que yo sea el invitado a participar de las jornadas. También una satisfacción porque esta ley se puso en marcha con la llegada de nuestro gobierno en diciembre del 2015 y al día de hoy, gracias a la tarea común que hemos desarrollado con los sindicatos municipales, se han firmado aproximadamente entre 55 y 60 comunes colectivos de trabajo municipales. Esto es muy bueno, en primer lugar porque restituye derechos a los trabajadores municipales que no los tenían y en segundo lugar demuestra que es posible avanzar en mesas de diálogo y de trabajo tanto entre los empleadores, en este caso los intendentes, como los sindicatos municipales y el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. Hablando de los intendentes viceministros, hay muchísimos todavía que aún no se han acoplado a la ley 14.656. ¿Qué hace el gobierno o qué se está haciendo para articular y que los intendentes, que son muchos hoy, apliquen la ley? Bueno, nosotros lo que hacemos es lo que corresponde, que es intimarlos a que inicien las negociaciones y poner a disposición el ámbito del Ministerio de Trabajo para realizar las reuniones. Esa es la tarea que tenemos a nuestro cargo. ¿Y cuál es la respuesta de los intendentes que no se acoplan a la ley? Algunos no vienen directamente al Ministerio, otros comienzan las negociaciones y las dilatan. La herramienta para solucionar la cuestión es básicamente de los sindicatos que tienen que hacer las acciones necesarias para que se plasme el Congreso, el convenio. Claro. Hay un decreto, si no recuerdo el número ahora, 700 algo, que medio como que quiere modificar la 14.656, o por lo menos se intentó modificarla. ¿Usted me podría explicar eso? No es así. Ese derecho reglamentario en gran parte intervino yo. Lo que se hizo fue reglamentar artículos de la ley, porque como saben, toda ley tiene que estar reglamentada. El sindicato de FECIMU no estuvo de acuerdo con parte de la reglamentación y la Corte Suprema planteó una medida cautelar. Y ahora, conjuntamente con el resto de todas las entidades sindicales de la provincia de Buenos Aires que tengan representación municipal, vamos a generar una mesa de trabajo para avanzar en la reglamentación. Pero no se quiso cambiar el espíritu. Básicamente lo que impugnó la Corte Suprema fue más que nada lo referido al régimen de sumarios, al procedimiento para sumariar. Pero bueno, eso no afecta al funcionamiento de la ley en general, que está vigente y que está en marcha. Gracias, vicepresidenta. No, a ustedes, por favor. Gracias, doctor.